Cuéntanse la historia con un chorrito verde Con un chorrito de vino Llevó su nombre y su gloria Un mandamiento por los caminos Cuéntanse con un chorrito de vino Con un chorrito de vino Me dicen que tú es mentira Que sólo juega mi rocío Confundes mi buena fe de rociero y peregrino Y a verte, rocío vení a verte Dime cuándo te he mentido Si en los momentos más grandes hay un chorrito de vino Andas por esta vida peregrino somos todos Peregrino somos todos Busca buenos momentos Que los malos vienen solos Anda Peregrino somos todos Peregrino somos todos Y tú sin ser rociero En tu momento divino Brinda copa como yo Con un chorrito de vino Y a verte, rocío vení a verte Dime cuándo te he mentido Si en los momentos más grandes hay un chorrito de vino Iba con la verdad Fue el primer peregrino Fue el primer peregrino Fue el primer peregrino Hoy seguimos sus pasos En tus brazos lleva rocío Iba con un chorrito de vino Con un chorrito de vino No confunda al bebé Y no te sienta culpable Bebe pa' ser un niño Y no ser un miserable Y a verte Rocío vení a verte Dime cuándo te he mentido Si en los momentos más grandes hay un chorrito de vino Dime tú a mi rocío por un chorrito de vino Por un chorrito de vino Me digan que tú es mentira Yo que vine desde niño Cuéntan Por un chorrito de vino Por un chorrito de vino Nunca llené Nunca llené la copa No confundí el camino Nunca manché mi nombre de rociero y peregrino Y a verte Rocío vení a verte Dime cuándo te he mentido Si en los momentos más grandes hay un chorrito de vino No confundí el camino 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 Gracias.